Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio de programación. En el capítulo de hoy vamos a estar reemplazando nuestro backend que está hecho con Firebase y lo vamos a migrar a una API propia hecha con RewonRace y una base de datos SQL. La razón de esto es porque siempre me preguntan que por ahí el costo de Firebase es muy alto o simplemente ya tienen su API y quieren ver cuál es la mejor manera de mapear su API dentro de una aplicación Flutter y en este capítulo se los voy a mostrar. Si les gusta programar a través de aplicaciones y ejemplos reales no se olviden de suscribirse y activar la campanita y si además querés apoyar al canal también podés hacerlo a través de mi Patreon como lo hacen todas estas personas. Ahora sí, vamos al vídeo. En el capítulo de hoy vamos a estar trabajando entonces sobre la misma aplicación de parties que venimos trabajando con Firebase pero la idea es eliminar FireStore como base de datos y utilizar una API propia hecha en RewonRace que utiliza un backend en una base de datos SQL relacional. La idea es mostrar que es muy fácil utilizar una API REST y que podemos reemplazar Firebase en cualquier momento si lo deseamos o si se nos hace costoso o cualquiera sea la razón por la cual Firebase no lo queremos usar. En este caso yo ya tengo mi proyecto abierto, lo que hice fue eliminar del PowerSpec .yaml FireStore para que eso no compile y en todos los lugares donde usaba FireStore agregué un lindo código to do. Dejé el código original porque no lo quiero perder pero acá vamos a empezar a generar código que en lugar de utilizar FireStore esté utilizando nuestra propia API. La API que vamos a estar usando es muy simple es una API REST que hice en Ruby on Rails, la hice una noche hace unos días en mi canal de Twitch en Vue. Pero básicamente es una API que tiene una URL que empieza con parties y después tiene el código corto al igual que utilizamos ese código en en Firebase. Al pegarle esa URL nos devuelve el objeto party donde tenemos el ID, la latitud y la longitud a donde queremos seguir algunos campos extra que no nos interesan que nos agrega Ruby on Rails y después tenemos el array de people que puede ser más de uno y estos people lo que tienen es sus IDs, latitud y longitud, un token que este token es el token que nos viene de Firebase Out y el nombre que queremos mostrar y podemos tener más de uno. Quick fix mientras puse en pausa. Esto me estaba devolviendo un array, no es la idea, la idea es que sea un objeto. Ahí si veo el raw, este es el JSON que voy a recibir. Adicionalmente yo puedo crear nuevas parties si hago un post a la URL barra parties puedo crear una party si envío la longitud, la latitud y el shortcode. Y adicionalmente yo puedo registrar una persona haciendo un post en barra ping con la longitud y latitud de la persona y de esa manera puedo cubrir prácticamente todos los casos que necesito para esta aplicación. El único caso que no está implementado es borrar una persona así que eso va a quedar pendiente pero sería muy fácil de implementar. Para implementar la API REST en lugar de hacer requests HTTP directas y mapearlas a mano, lo que vamos a utilizar hoy es una librería que se llama Chopper que está muy inspirada en una llamada Retrofit que es de Android que nos permite tener una clase mucho más cómoda de utilizar y de declarar nuestras rutas que además de ser cómoda para utilizar nos permite también más adelante por ejemplo agregar el mapeo entre el mapa de JSON que nos viene y las clases de modelo nativa de manera que no tenemos que andar jugando con eso a mano. Hoy no vamos a utilizar todos los features que soporta Chopper, es más un video introductorio pero sepan que de lo que yo voy a ver hoy hay un montón de cosas más que son súper interesantes y súper poderosas. Para empezar a utilizarlo vamos a instalar la última versión que es la 302, si ustedes están viendo este video asegúrense de utilizar o la misma versión o ver si no hay un cambio que rompa en el futuro ya que muchas veces las librerías cambian y el video queda desactualizado. Vamos a abrir el pubspec.yaml y vamos a agregar esta librería. Le vamos a pubget y ahora sí vamos a generar un archivo donde vamos a tener nuestro cliente. Lo primero que vamos a definir es nuestro API que se define a través de un servicio y este servicio hereda de una clase que nos provee Chopper que es la Chopper Service. Como pueden ver acá si nosotros guardamos nuestro servicio en un archivo que se llama yourfile.dart cuando ponemos esta línea del part tenemos que respetar que el yourfile sea el mismo esto es porque en este archivo la librería va a generar código automáticamente por nosotros y si no coinciden los nombres de los archivos después no se van a encontrar. Para que esta parte de generar código funciona también tenemos que poner al pubspec.yaml en la parte de dev dependencies estas dos dependencias pero en la de chopper vean de utilizar de nuevo la misma versión. La documentación está con una versión vieja asegúrense de poner la última. Le dan a pubget y una vez que eso está generado simplemente seguimos con nuestra tarea. Vamos a crear nuestro archivo que se va a llamar partyapi.dart y vamos a copiar entonces el ejemplo que nos da la documentación y cambiar acá el yourfile por partyapi.chopper. Al principio les va a tirar un error hasta que generemos ese código no se preocupen. Mediante annotations las annotations son estas cosas que empiezan con arroba que nos permiten como definir atributos para diferentes partes como una clase o un método. Nosotros acá vamos a definir cuál es la url donde inicia todo en este caso es el barra. Podría decir que es el barra parties pero si quiero usar esto para más cosas podría tener problemas en el futuro. Vamos a definir que este es mi party service que extiende de chopper service y después tenemos que tener este método static que utiliza esta clase guión bajo pesos que es la que nos va a generar automáticamente chopper y es la que va a estar en este archivo más tarde. Una vez que generamos nuestro nuestro servicio lo que tenemos que hacer es generar cuáles son los métodos a los cuales podemos llamar. Estos métodos se definen simplemente definiendo funciones y poniéndoles unas annotations especiales con el tema de cuál es el verbo http que se va a utilizar en ese request. Por ejemplo ya sabemos que vamos a tener un get para un ID dado y esto va a llamar a barra parties IDs. Esto se sabe porque nosotros tenemos la documentación del API rest. En este caso yo la sé porque la hice yo y vamos a decirle que esto es un get party y el ID que yo estoy pasando acá se anota con este arroba pat que lo que le dice es que el valor que yo le estoy pasando acá va a ser el valor que va a reemplazar en la URL entre las llaves del mismo nombre. También sé que yo quiero crear un party para crear un party yo sé que tengo que hacer un post al barra parties y en este caso como lo que estoy haciendo es crear acá le tengo que decir cuál es el body. Que yo le voy a mandar y acá no estoy seguro vamos a mandar un string ahora después vamos a ver si vamos a mandar un string o un mapa con este truto vamos a decir que es un mapa y después de último lo cambiamos. Que queremos mandar un mapa que va a tener clave string y valores dynamic eso es básicamente una estructura en JSON en mapa en dark y por último vamos a querer poder decirle que una persona está registrando su ubicación eso también lo vamos a hacer con un post para un cierto party ID y vamos a hacer un ping vamos a llamarlo ping y este ping también va a tener el ID del party y va a tener un body que es lo que estamos mandando como datos de la persona actual esos tres son los mensajes rest que estamos mapeando la idea es que en lugar de tener que recordar estas urls y hacer el request con todos sus parámetros y leer el response la idea es que nosotros podamos obtener una instancia de esta clase party service que en principio es abstracta por lo tanto no la podemos crear nosotros la va a crear el chopper automático por nosotros y sobre esas clases llamar métodos y vamos a tener las respuestas después para poder trabajar más cómodamente. Para generar este código tenemos que ir a la terminal y ejecutar flutter pub run build runner build medio medio repetitivo con esto básicamente lo que va a hacer es fijarse todos los plugin que tiene en un runner los va a ejecutar para que nos generen el código automáticamente. Si no tenemos ningún error deberíamos ver en breve un archivo que se llama partyapi.chopper.dart en la carpeta lib de nuestro proyecto. Además de este comando existe otro comando que es el watch que básicamente se queda mirando los archivos que tienen alguna particularidad que es este part porque van a generar código se los queda mirando de manera que si yo los modifico y los salvo hace un reveal automáticamente en el caso mío no me interesa esa funcionalidad así que los corro a mano. Ahí terminó y vean que yo debería tener para empezar se fueron los errores y acá me aparece en rojo porque no lo tengo agregado al repositorio el partyapi.chopper. Si quieren lo pueden abrir y ver de qué se trata este método pero básicamente vean que crea requests y hace y las envía y recibe la respuesta y la devuelve. Autogenerar código que nosotros no queremos escribir a mano. Ahora tenemos nuestro party service lo que necesitamos es crear un chopper client. El chopper client es la interfaz a partir de la cual nosotros vamos a poder trabajar. Es una instancia de todo inicializado. Y para hacer eso vamos a ir a nuestro main.dart. Para crear este client que vamos a utilizar en muchos lados hay diferentes estrategias podríamos usar get it como hicimos en el capítulo de get it para registrar un service locator que nos permite en cualquier parte de nuestra aplicación obtener esta instancia. También podemos usar provider para inyectar en el tree en algún punto esta API y así poder obtenerla más tarde. Eso queda medio a lo que sea la arquitectura de la aplicación que esté en desarrollo de ustedes. No hay una forma única. Yo voy a hacer algo simple que es una variable global. No es lo mejor, pero es más fácil para mí, por lo menos para el video. No es por ahí la más recomendada. Yo voy a agregar en este party service. Voy a hacer un método estático que se llame get client. Y dentro voy a crear un client que para eso utilizamos esta clase chopper client. Cuando generamos la clase chopper client una de las cosas que tenemos que darle es cuál es la URL principal de nuestra API. Si estuviera en desktop la aplicación está corriendo en localhost. Pero cuando esté corriendo en el emulador localhost es el teléfono mismo. Por lo tanto necesito darle una IP. Y en el caso de los emuladores de Android lo que se le puede dar es la IP de la LAN que tenga la computadora. Y en general se pueden ver sin ningún problema. Ahí ven que estoy viendo la página de Ruby on Rails que yo estoy posteando en mi máquina. Entonces con eso ya resolvimos la URL. Este client puede tener uno o más servicios que implemente. La idea es que yo puedo implementar varios servicios separados para no tener una sola clase gigante. Y tener un mismo client para todos. Y luego lo que voy a querer es en este caso en particular tomar de este client. Y voy a querer retornar una instancia de mi party service. Para que sea retornada a quien llame a este método. Entonces yo llamando a party service punto get client voy a tener una instancia de este service. Y voy a contar con estos tres mensajes para poder interactuar con mi API REST. Ahora si esto lo hice bien. Vamos a rebuildear la aplicación y ver si corre en el emulador. La aplicación reinició sin problema. Todavía no le está pegando a nada. Pero vamos a comenzar con el tema de crear un party. Vamos a entrar como anónimo. Eso lo que nos va a permitir es tener un user ID en nuestra aplicación. Ahí estoy logueado. Voy a poner crear una fiesta. A esta fiesta la vamos a armar. Ahí lo arreglé. Faltaban estos dos nuevos parámetros que son nuevas en esta librería de address search text field. Yo no los tenía por eso me tiraba error. Crear fiesta. Buscamos teatro colón. Nuestro mapa se centra. Y ahora queremos apretar el botón con el check. Y eso nos va a crear un party. Obviamente acá tenemos un to do. Porque todavía no podemos crear el party. Entonces vamos a comenzar haciendo eso. Vamos a imprimir el party number. Porque lo vamos a usar para verificar si el party se creó bien después. Vamos a obtener un party service. Vamos a poner api igual a partieservice.getClient. Y para crear ahora un nuevo party simplemente tenemos que hacer api punto. Y vean que por acá tengo el método createParty. Este createParty recibe un body que es un mapa. Que tiene que tener la latitud y tiene que tener una longitud. Nuevamente yo sé el tema de los parámetros porque yo lo estoy programando tanto la aplicación como el cliente. En el caso de utilizar algo que no sea tan estándar deberían chequear la documentación. Vamos a mandar acá el target punto latitude y target punto longitud. Esto devuelve en future por lo tanto voy a hacer una waste. La respuesta en este caso no me interesa. Como antes en Firestore tampoco. Vamos a borrar esta parte. Para que quede más limpio. Y luego de eso vamos a abrir el mapa directamente en esta pantalla. Vamos a salvar esto. Y si todo sale bien vamos a presionar ahora sí nuestro botón crear party. Y tenemos una excepción. Si venimos a ver nos dice que body es un argumento inválido. Porque le estamos pasando un mapa y seguramente está esperando un string. Una de las cosas que tenemos que decirle a Chopper es cómo se convierten los datos. Y para eso acá cuando hacemos el Chopper Client podemos decirle cuál es el converter. Y ya tenemos en Chopper un converter que es el JSON converter. Que nos debería ayudar en este caso para generar respuestas y responses desde y hacia JSON. Una vez instalado ese converter vamos a volver a crear un party. Vean que ahí se abrió la pantalla sin ningún problema. Y si venimos acá vemos que acá tenemos el print de cuál es el código que se generó. Lo podemos copiar. Y si venimos a nuestra API y lo pegamos vean que me está devolviendo null pero al menos no está funcionando. Investigando un poco por qué no funcionó del todo. Lo que está pasando es que mi API requiere que yo le pase el shortcode para poder guardarlo. Es decir tengo que mandarle este party number. Si no eso no va a funcionar. Nuevamente vamos a crear otro party. Vamos a buscar el nuevo código que sería este 52 Sarasa. Ahora si lo ponemos en nuestra URL. Y cuando le damos a reload vemos que tenemos nuestra party creada con una latitud y longitud. Y no hay gente registrada. Por lo tanto ya nuestro crear party está andando. Y nuestro primer request HTTP fue reemplazado. Ya tenemos Firestore eliminado de una parte de nuestro código. Nuestro map screen utilizaba en muchos lugares. El tema de Firestore. Lo primero que hacíamos era obtener un party. Eso lo podemos volver a hacer. Vamos a obtener una respuesta. Vamos a necesitar nuestro client nuevamente. Nuestro API lo vamos a obtener de nuestro party service. Y nuestra respuesta en este caso va a ser una wait. De nuestra API punto getparty. Y sabemos que nuestra party number es la que tenemos en el widget. De esta manera podemos obtener nuestra party. Y si queremos podemos hasta imprimir. Que es lo que nos devuelve este request. Adicionalmente lo ideal sería poder chequear si el response fue successful. Y si no tirar un error. En este caso a mi no me estaría interesando tanto. Y si fue successful en el body vamos a encontrar el mapa con los datos del party. Vamos a salir del party para comprobarlo. Vamos a salvar este código. Y vamos a generar otro party. Si buscamos ahora en nuestro blog. Vemos que acá tenemos el JSON que nos está viniendo desde el otro lado. Y acá podemos obtener la latitud y la longitud. Con eso vamos a poder volver a crear este target. Y vamos a decir que nuestro party va a ser igual al body que me llega por parámetro. Ese body me llega como un mapa porque como instalamos el JSON converter. El string que viene del servidor se convierte en un mapa. Utilizando una conversión de JSON a mapa. Si yo no instalo el JSON converter. No voy a obtener en body un mapa. Sino que voy a obtener un string y lo voy a tener que parciar a mano. De esa manera eliminamos otro problemita acá. Salvamos y ahora si volvemos a salir. Y volvemos a entrar. Deberíamos ver el marker verde con la ubicación. A ver si lo encontramos. Esa es mi ubicación. Y en algún lado deberíamos ver el marker. Pero no está parecida. Party. No. Acá está mal. Esto es party. Es un mapa. Quiero. Es longitud y latitud. Los atributos que quiero leer. Ahora sí. Estaba poniendo el 00 seguramente. Creamos otra party. Ahora sí. Nuestra aplicación. No falló. Y si hacemos un poco de zoom. Deberíamos poder ver. Bueno. No estaría funcionando bien. Porque tengo el auto zoom ese. Que me está moviendo el mapa todo el tiempo. Vamos a esperar a completar toda la implementación. Para ver qué está pasando. Lo otro que tenemos que resolver. Es cómo vamos a suscribirnos a los cambios en la base de datos. Lo vamos a dejar para el último. Lo que sí queremos hacer ahora. Es cada vez que se actualiza nuestra ubicación. Además de reacomodar la cámara. Acá al final lo que hacemos es enviar mi ubicación. Para avisarle al API que yo estoy yendo a este party. Vamos a generar otro cliente. Esto es recomendable que crearlo una sola vez y dejarlo cacheado. Una cuestión de tiempos y organización de mi código. No me permite hacer eso fácil. Pero traten de generar un solo cliente. Y no un cliente cada vez que lo van a usar. Porque esto tiene un costo de creación. Yo acá lo que quiero hacer es un ping. Al widget punto party number. Y acá quiero mandar ciertos datos. Los datos que quiero mandar. Son mi latitud. Mi longitud. Y mi nombre. Adicionalmente como esta API no me conoce como usuario. Yo tengo que mandar mi token para que sepa quién soy. Sí, porque mi backend no está autenticado con Google. No es como un Firebase que conoce mi situación. Yo guardo mi token directamente en esa colección. Borramos la parte de Firestore. Salvamos. Vamos a tener que salir y volver a entrar. Porque esto está en un método que se ejecuta solamente en el Limited State. Acá como ven este print significa que ya se ejecutó este callback. Si yo vengo a la página y recargo esta página. Vean que ahora sí aparece mi persona. Con mi nombre y mi ubicación actual. Me aparece cuál es el token que se diría a mi usuario de Firebase. Necesitaría de alguna forma verificar que este token. No me puedan escribir cualquier usuario con cualquier usuario. Como hice con Firebase. Acá tengo que parte de ahí pertenezco que es a las 2. Por lo tanto, lo único que me falta ahora es obtener esta lista actualizada de personas para tener la aplicación completa. Nosotros estábamos relegando toda la parte de actualización a Firebase con esto de que es reactivo y que cada vez que se actualiza la maldición me notifica. Eso no lo tengo más. Por lo tanto, acá yo debería hacer alguna especie de suscripción cada una cierta cantidad de tiempo. Vamos a probar con un timer. Periodic. Vamos a usar una duration de un segundo. Y esto me va a ejecutar un callback cada un segundo. Que me devuelve. Esto me devuelve un timer. Por lo tanto, vamos a tener que guardar esa instancia de timer en alguna variable. Porque vamos a querer que se pueda cancelar ese timer. Timer. Y este updater. Y este updater. Lo que vamos a hacer es. Cuando hago un dispose. Vamos a cancelar el timer. De esa manera, no queda corriendo en background. Todo el tiempo. Y acá me está alterando un error. Porque mi callback. Ah, el callback recibe el timer como parámetro. Por si lo quiero cancelar. Y acá. Lo que voy a querer hacer es utilizar este API que ya tengo creado arriba. Y decir. Que quiero nuevamente obtener el party. Obtengo el mismo party. Porque en este caso el party ya tiene todas las personas. Yo podría tener una URL separada para obtener las personas de un party. También sería válido. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es generar otra vez esta lista de people. Esta lista de people. Ahora lo que vamos a hacer es iterar. Sobre party. Party tiene. Un array de people. Entonces yo puedo agarrar cada uno de esos people. Y convertirlos en person como hacía antes. Lo bueno de haber tenido esta clase person ya en el código. Es que ahora no tengo que cambiar toda la parte que depende de las personas. Porque con generar person a partir de los datos de la API REST. Ya me soluciona todo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pasarle. Este E ahora es un mapa. Entonces tengo que conseguir el ID del usuario. Ese ID le llame token en mi API. Entonces leo el token. La latitud y la longitud le llame igual. El nombre le llame igual. Y para saber si el usuario loggeado es igual al usuario que acabo de leer. Simplemente comparo el token con el user ID que tenía. Una vez que hice todo eso. Llamo a mi método create markers. Que va a crear los marcadores en el mapa con las iniciales y redonditos como hacíamos antes. Y eso debería ser todo. Este timer debería ser asíncrono. Y no me genera ningún problema porque tengo que hacer una wait. Vamos a salvar esto. Vamos a cerrar el mapa. Bueno, cerré demasiado. Vamos a ponerle. Otra vez crear fiesta. Teatro Colón. Seleccionamos la ubicación. Le damos a crear fiesta. Y tenemos una excepción que está ejecutándose cada un segundo. Vamos a cancelar el timer S. Me está diciendo que la ListDynamic no es ListDeperson. Esto supongo que es porque... A ver si... Esfuerzo que la respuesta va a ser personas en el map para que este ToList me devuelve una lista de personas. Creamos de vuelta. Creamos de vuelta. Ahí está. Y voilà. Ahora tengo cada un segundo. Estoy teniendo un post que va a actualizar la ubicación de mi usuario. Eso significa que si yo vengo y digo que mi usuario ahora está parado en otro lugar, esto va a ir haciendo un post de la nueva ubicación y se va a ir haciendo un get de la nueva ubicación y se va a ir actualizando. Y de esa manera migré mi aplicación desde Firebase a una API red propia en otro servidor y casi sin mucho trabajo. Como pueden ver, es muy simple usar chopper, tiene gran potencial, tiene un montón de opciones extras, por ejemplo, yo en lugar de usar mapas, podría usar la clase Person como respuesta de la llamada a la API. Lo vamos a hacer en un futuro episodio, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse este video. Y vamos a generar un código más limpio utilizando tipos propios que aparte se valían en tiempo de compilación y no tenemos que andar luchando contra mapas. Que no sabemos a priori por ahí qué campos tienen, qué campos no, no tengo el autocomplit del IDE. Por lo tanto, no es recomendable para una aplicación grande utilizar un mapa para guardar los datos de los objetos de dominio. Así que bueno gente, eso va a ser todo por hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya interesado. Es súper útil usar chopper para crear sus URLs, hay otras librerías del mismo estilo, si quieren las pueden googlear, les voy a tratar de dejar algún enlace en la descripción. A mí chopper fue la que más me convenció y espero que a ustedes también. Así que sin nada más que agregar, me despido, hasta la semana que viene.